Bueno, pues como ustedes saben, estamos en un laberinto de los famosos y precisamente en este laberinto nos encontramos a diversas personalidades del mundo del espectáculo. Y en este camino me da mucho gusto saludar a Mark Thatcher, quien está contento porque está muy pobre, pero a la vez muy rico, dijera la gente de por acá. ¿Cómo estás mi querido Mark? ¡Qué gusto saludarte! Hola Karina, muy bien, muchísimas gracias. ¡Qué gusto saludarte igualmente! Ay, bueno, cuéntame por favor, ¿cómo te ha ido con las grabaciones de la telenovela? Que yo sé que muy bien, ¿eh? Ya me dijo un pajarito que vas maravilloso. No, la verdad que está increíble, la novela ha estado funcionando padrísimo, el personaje está divertidísimo. ¿Qué te digo? La verdad que soy muy, muy, muy feliz en cuanto a este proyecto como se ha dado. ¿Qué te puedo decir? Pues feliz, feliz de la vida haciendo este proyecto. No, bueno, ¿cómo de que no? A ver, platícale a la gente de Guadalajara, Mark, de qué se trata, con quién estás, dónde estás grabando. Cuéntanos todos los detalles, por favor. Pues mira, la verdad que estamos grabando realmente todo acá en la Ciudad de México, en los foros de Televisa. Hay alguna que otra locación, pero es aquí dentro de la Ciudad de México. Pronto vamos a tener un viaje, entonces, este, ahí ya sé, ya lo verá, no lo puedo quemar, ¿no? Guadalajara, 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 queremos Guadalajara. ¿Cuántos votos necesitas para que sea Guadalajara la grabación de la telenovela? Ahora, le mándenle los votos a mi productora, a Rocio Capo. Le mando un besote, si estoy escuchando, le mando un besote, porque ahí podría ser, podría ser. Ay, sí, yo para que me meto. No, no, pero la verdad que, que todo ha sido padrísimo en las grabaciones, ha sido una producción súper organizada. Tenemos un par de directores maravillosos, que son de verdad hermanos del alma, porque son gente muy paciente, gente que estudia mucho, gente que, que te dice, eh, cómo, cómo lograr las cosas de una manera distinta y todo. Y la verdad que yo que le estoy metiendo por primera vez al genero de la comedia, en un proyecto tan largo, eh, la verdad que dije, estoy miel sobre hojuelas. ¿Qué te puedo decir, Karen? No, bueno, pues que estás contento, porque aparte, bueno, estás saboreando las mieles del éxito también de la película, que le dijiste a Dios, que recién se estrenó en México. Y bueno, la gente contenta por la historia, Mark. La verdad que sí, la verdad que sí, también eso, yo estoy muy agradecido porque la gente haya aceptado esta película mexicana, el estreno, el primer estreno, digamos, del año que se hizo en películas mexicanas. Y que la verdad que ha sido mucho del gusto del público, eh, la verdad que, que no puedo estar más agradecido con la vida, con Dios, con la gente que, que sigue, eh, y que sigue parte de mis proyectos, ¿no? Y que, y que de repente, pues recibe tanto críticas buenas como malas, y ambas son muy bien recibidas, porque, bueno, este, uno, la única forma de aprender es equivocándose. Entonces, eh, creo que, creo que la vida me ha puesto en proyectos muy peculiares y que la verdad que, que me ha, yo lo estoy muy agradecido porque, pues siempre han funcionado de una manera correcta, ¿no? Y eso no me cerca de ese, es el caso también de que le dijiste adiós. Sí es, y además yo creo que la gente, todas las personas tenemos diferentes gustos, todas las personas tenemos diferentes opiniones respecto a algo, pero finalmente la película cumple, ¿no? Con divertirnos un rato, ¿y de eso se trata? Es correcto, es correcto, de eso se trata, de, de pasar un momento agradable con música que, que siempre hemos escuchado en la casa, que los tenemos, ¿sabes? Como que siempre ha sido parte de nosotros, eh, entonces uno siempre sale cantando y siempre sale uno muy alegre, y sale uno, o sea, como que, como que es una película que hace que pases un momento muy agradable. Oye, corazón, ¿y qué pasó con esa propuesta de conducir el programa del Chapuzón? No, nunca, nunca recibí la propuesta de, de conducir el programa, corazón. Oye, ¿y entonces ahorita nada más vas a estar completamente dedicado a la telenovela, entonces? Es correcto, es correcto, es este, estoy completamente metido en lo que es la novela, eh, estoy, eh, pues, eh, ahora sí, estoy con la promoción de la película, y eso es lo único que en este momento, pues, estoy logro de haciendo. Muchas veces, eh, eh, no me gusta meterme en varias cosas al mismo tiempo, porque eso abacarrea al fin y al cabo muchos compromisos, y es que sirve a muchos dioses siempre cuando uno queda mal, dicen por ahí. Sí, es muy cierto, la verdad es que ahora sí que poco tiempo te queda para respirar a gusto, ¿no?, y con tanto trabajo de la telenovela como para todavía involucrarte en otros proyectos. Pero bueno, ya que termines, qué pobres tan ricos, ya esperemos que vengas con alguna obra de teatro o algo, algún proyecto a Guadalajara, Marca. Esperemos que sí, esperemos que sí, digo, se está cocinando algo, no quiero decir nada, precisamente para que, para que salga, pero esperemos que sí, esperemos que sí, Karina, y bueno, vamos a hacer la primera invitada ahí. Me parece padrísimo, Marca. Te mando un abrazo y te felicito por tu participación en Qué pobres tan ricos, y bueno, no sé si te gustaría decirle a la gente de Guadalajara por qué no se deben de perder la telenovela Qué pobres tan ricos. Pues la verdad que es por exactamente la misma razón de por qué no se puede entender la película de qué le dijiste a Dios, porque va a pasar un momento muy agradable, un momento tranquilo, un momento familiar, en algo que es demasiado sano, que es un humor muy, muy bonito de nosotros, de nuestro México, mostrando un México hermoso y parte de, mucha parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, la verdad que, que esa es la parte importante de hacer los proyectos que estamos haciendo en este momento. Eso que ni qué mar, que te mando una canasta con tortas ahogadas y tequila para festejar el éxito de Qué pobres tan ricos y qué le dijiste a Dios. ¡Uy! ¡Yo feliz de la vida! Corazón, un abrazo y muchas gracias por la llamada. Te mando un beso, cuídate mucho. Muchas gracias, Marca, hasta pronto.